Noticia de último minuto, se trata de una captura ejecutada por la Policía Nacional Civil en jurisdicción de Izabal. El hombre que capturaron iba a bordo de este mototaxi. La Policía Nacional Civil ha procedido a su arresto porque la información preliminar señala que a bordo justamente de ese mototaxi fue asaltado el tripulante de un camión repartidor en ese lugar. A esta hora el sujeto que iba a bordo del mototaxi ya ha sido plenamente identificado como Heiler Armando Medina. Repito, Heiler Armando Medina García. Él tiene 21 años y estaría vinculado a una red de asaltantes que opera específicamente en ese departamento. Aunque por supuesto hay que entender que cuando hablamos de mototaxis, de taxis, etcétera, son vehículos con placas de alquiler. No necesariamente el hombre estaba conduciendo el mototaxi cuando ocurrió el asalto. Sin embargo, esa ya es responsabilidad de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público determinar si el sujeto estaba o no. Las investigaciones van a avanzar seguramente, pero de momento lo que se tiene es que el hombre ha sido capturado y de inmediato consignado a juzgado competente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.